1, 2, wow 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 Tu eres lo que yo quiero, vente que yo aquí te espero Mi chica shopping cara, sabe que yo tengo pa' darte cosita rara Tu eres mi gata, mi gata loca, cuando ella se suelta, viene y me provoca Le gusta castigarme y darme bien duro, porque sabe que le doy el sexo seguro Tu eres mi gata, mi gata loca, cuando ella se suelta, viene y me provoca Le gusta castigarme y darme bien duro, porque sabe que le doy el sexo seguro Ven conmigo yo te llevo al paraíso, te cojo por el cuello y te boto al piso Lentamente por tu cuerpo yo me delizo, y tu excitada me lanza tu hechizo Como loca alborotada viene y me somete, mientras me saca la camisa desabrocho su gafete Quiere que le aplique todas las posiciones, se deja tocar todas pero si tengo condones Sabes que te voy a dar, algo que te va a encantar Todas las noches sin parar, duro hasta terminar Sabes que te voy a dar, algo que te va a encantar Todas las noches sin parar, duro hasta terminar Es una chica crazy, una chica sata, que si yo la toco ella se me arrebata Quiere hacer ella conmigo, fuego prohibido, y sin hacer nada no guían los sentidos Es una chica crazy, una chica sata, que si yo la toco ella se me arrebata Quiere hacer ella conmigo, fuego prohibido, y sin hacer nada no guían los sentidos Ella me besa, yo la beso, ella me toca, yo la toco Empezamos el proceso, empezamos el alboroto Ella monta como si estuviera en moto, con tanto movimiento ya parece un terremoto Tu eres lo que yo quiero, vente que yo aquí te espero Mi chica shopping cara, sabe que yo tengo pa' darte cositas raras Tu eres mi gata, mi gata loca, cuando ella se suelta viene y me provoca Le gusta castigarme y darme bien duro, porque sabe que le doy el sexo seguro Tu eres mi gata, mi gata loca, cuando ella se suelta viene y me provoca Le gusta castigarme y darme bien duro, porque sabe que le doy el sexo seguro Ven conmigo yo te llevo al paraíso, te cojo por el cuello y te boto al piso Lentamente por tu cuerpo yo me deslizo y tu excitada me lanza tu hechizo Eyo, ajá, tu lo sabes, esto es para toda aquella gata que me tiene bien loco Ya tu sabes, este es dinero, la voz del barrio Yo, la voz del barrio Eyo, esto es para cambiar el género a otro nivel Tu lo sabes bien, ja, esto es desde Flow Record Music Haciendo buena music Brrr 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 Brrr